Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Drakensan, o lo que es lo mismo, Pilladas Máximas. Vamos a ver qué tal se nota hoy, porque llevo dos capítulos un poco abruptos, ¿vale? O sea, me han estado dando por todas partes. Y bueno, pues vamos a ver si ahora conseguimos que se nos dé un poquito mejor. Vamos a hacer un pequeño repaso a las cosas que llevamos. Vamos a ver por aquí qué tenemos. Bueno, no me he conectado en un día, así que lo más seguro es que me falten muchas cositas. Pero bueno, no hay excesivo problema. Me voy a dejar todo esto vendido porque no me interesa, la verdad. Vamos a ver. Nada, esto es lo de siempre. El caso es que todas las veces le doy, no sé cómo me los apaño. En algún momento llegaré al día 2, estoy seguro. Estoy seguro de que lo conseguiré. Nos vamos a quedar con el de 250. Con la cantidad de gente que hay... Bueno, gente. Con la cantidad de bichos que hay en ese puñetero bosque, el logro lo consigo en un rato. O sea, no creáis que voy a tardar mucho. Vamos a intentar reparar todo. Vale, no tengo nada dañado, me lo dejé ya hecho en la última. Así que simplemente vamos a venderle los objetos que llevamos, que no me interesan. Este, por ejemplo... Vale, pues este precisamente me interesa porque me sube el impacto crítico y me sube los puntos de vida. Así que me voy a esperar. Este no lo voy a vender. Este punto de vida en 44 más 6 en daño. Vale, entre este y este me voy a quedar con el otro. Vale, esto lo vamos a vender. Esto lo vamos a vender. Valor de armadura más 73. Y el otro me aumenta 41 puntos de vida. Bueno, pues esto lo vamos a vender. Más entre todas las resistencias. Fuera. Daños 4. Fuera. Para dar, dar. Fuera. Y... ¿Qué tenemos por aquí? Fuera. Y... Fuera. Vale. Me gustaría... Me gustaría ver... Porque tiene que haber algún mercader de pociones o que venda angs o alguna historia. Vamos a ver... ¿Tú qué vendes? Tú eres mercadería secas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que vendes. Desayuno básico de héroe. Nos vamos a llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. ¿Por qué me llevo 8? Muy sencillo. ¿Por qué con esto lo que hago es recuperar vida? ¿Vale? O sea, como no tengo pociones, pues vamos a pillar cosas de esas. Este hombre no será tan majo que vendrá angs, ¿no? ¿Quién de reparación? Bueno, esto no me interesa. Bueno, pues... No era tan majo como yo esperaba. Vamos a ver si... Uy, 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 uy... Uf, uf. ¡Qué buena pintaza! ¿103, 169? Daños más 19. Daños de arma aumentados en un 38. Valor de impacto crítico. Bueno, 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 bueno. Ya está. Yo creo que alguien me ha oído quejarme. O sea, alguien ha tenido que ver los vídeos y ha dicho... Vamos a darle algo bueno porque sabemos que a este muchacho lo está pasando mal. Vale. Por aquí tenemos próximas curativas, pero van con adermantes y no quiero gastar adermantes. Y ojo porque hoy es el día de la montura. Vamos a ver. Vamos a ver. Madre mía, tiene ahí como un cristalaco, ¿no? El... El arma. Es ahí un bastón con un señor rubí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Señor de bestias. Déjame un caballito, por favor. Un caballito. Esto no me interesa. Cerrar. Y vamos a ello. Un unicornio. No. Vamos a ver. Me podría coger ese o esperarme y tenerlo castaño. La verdad que me da un poco igual. Así que me voy a quedar con este. Y por fin tenemos monturas. Vamos a ver. Un clic derecho para subirte en tu montura simplemente. Y esto lo podemos poner aquí. Mira qué caballito. Mira qué caballito. Sí señor. Al trote, al trote, al trote. Al galope, al galope, al galope. Vamos a ello. Bueno, pues de nuevo al bosque. Uf, momento de entrada. Bueno, creo que me quedaban... Me quedaban tres misiones por cumplir porque no fui capaz de completar ninguna. Mecánico a vapor, nivel 16. Lo siento, amigo, pero no puedo ir contigo. Vamos a ir para adelante. Y empezamos a pillar. Bueno, es que, claro, aquí es súper sencillo. O sea, hay una diferencia abismal. Abismal. O sea, no es normal la diferencia entre las criaturas que hay aquí a las criaturas que hay en el otro sitio. O sea, no es normal directamente. No puedo decir otra cosa. Luego después voy a llegar y voy a empezar a pillar, pero como un campeón. Es que estos me quitan 26. Me quitan la mitad de lo que me quitaban los otros. No me voy a parar a matar nada. Voy derecho. O sea, voy derecho. Voy con la idea fija. Hoy tengo que acabar con el carcelero, por lo menos. No me molestéis. Sí, sí voy a tener tiempo de sobra. Tengo para todos. Hoy va a ser el día. O sea, lo veo claro. Voy a ir poquito a poco. No me voy a cebar. Bueno, bueno, bueno. Me da fan de la aventura. No me voy a cebar. No quiero cebarme y empezar a tirar a muchas criaturas al mismo tiempo. Sino que voy a ir poquito a poco. Voy a intentar avanzar. Bueno, mira. Una premium. Hola, premium. Quita. ¿Dónde estar vas? Yo también puedo hacerlo. ¿Qué te crees? Vale. Ya estamos aquí. Vamos a ver. Momento pillada. Por aquí vienen. Vale. Vale. Bueno, esto empieza fácil. Esto empieza relativamente fácil. Ya sabéis que más o menos en esta área de aquí es donde está el perro, el carcelero. Vale. Y va a ser a por el primero que vamos a ir. Estos caen facilito. Es suficiente que diga que estos caen fácil para que de pronto me empiecen a dar por todos lados. O sea, como si lo hubiera. He tenido mala suerte en lo siguiente en esta área. Ha sido horroroso. Así que no quiero hablar muy alto, nada más que voy concentrado a intentar pasarme todo esto y ya está. Sé que estos vídeos os los habéis pasado mejor que con los anteriores porque, bueno, pues... Parece como que ver pillar mola más, ¿no? Que el hecho de simplemente verme matar bichos y ya está. Yo lo sé. Pero la verdad que, bueno, para mí los capítulos estos han sido un poco denigrantes. O sea, me he ido con una sensación de decir, bueno, no soy capaz que, bueno, estoy casi seguro que lo vamos a conseguir superar. Bueno, esto me está quedando aquí. Muérete. Vale, vale. Estos van cayendo de uno. O sea, me gusta, me gusta. Me gusta. Que no me salga muy respondones ni nada. A ver, ogrito. Ogro. 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 Vale, no, no hay, no hay coroneles, ¿eh? No hay coroneles, o sea, hoy no me vais a dar guerra, ¿verdad? Que no me voy a cajar. Porque, madre mía. Bueno, seguimos por aquí. Para que no reconozca el sitio, este es el sitio mágico en el que el otro día pillé a muerte. O sea, este es el pasillo en el que me fueron haciendo la mosca. Pues por aquí es. Lo que pasa es que en sentido contrario. O sea, ahora mismo estamos viniendo por abajo. Y bueno, pues el otro día creo que llegué hasta aquí. Hasta aquí. Hasta esta esquina creo que fue. O sea, aquí. Aquí es donde ya vi que no era capaz de avanzar más. Y me morí en una esquina y ya está. Como creo que fue aquí o algo así. O en esta piedra está aquí arriba, ¿no? No sé. Por aquí creo que fue. Éramos súper, súper triste la muerte. Y porque afortunadamente aquí, bueno, no se te cae el equipo y cosas por el estilo. Porque no hay cosa que me dé más rabia que encima cuando tienes que volver luego después a recoger el equipo. Porque se te ha caído todo. Que en esos momentos es cuando quieres pegarle una patada a todo y decir, venga, ya, ya. O sea, he terminado. Es que mueren. Es que mueren. Es que mueren. Ah, qué fácil es vivir ahora, ¿eh? Así, a gusto. Vamos a ver. Seguimos por delante. Seguimos. No le va a dar tiempo a venir. 77 de 100. Vamos bien, vamos bien. Bueno, creo que los coroneles, de hecho, no están en esta área. Los coroneles creo que están en la parte de la izquierda del mapa. Así que espero por aquí encontrarme solamente grandes hordas de perros, eso sí. Pero que vaya todo como un poco más cómodo. Bueno, lo bueno es que me he dejado libre ya toda la parte de atrás. Así que si tengo que salir en plan enaza, tengo vía de escape. Vale, vale, vale. Espérate, espérate, espérate que se me van a juntar más pocos. Vale, bien. ¡Hala, hoy no reís tanto, eh, perritos! Hoy no. Bueno, espérate, espérate que vienen unos pocos. Estoy empezando a pillar. Vale. Volvemos por atrás. Tenemos unas cuantas bolitas de vida. Esto va bien, esto va bien. Bueno, en cualquier momento me va a aparecer el perro. Lo estoy viendo, el carcelero, que tiene que estar aquí en el centrito. De hecho, aparece calabozo subterráneo. Con lo que me voy a hacer la jugada del otro día de venirme por arriba. Voy a poner de nuevo el mapa. Me voy a venir por aquí arriba y vamos a ir limpiando desde donde no me da. Vale. Es como muy triste, pero muy necesario. Venga, 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 venga. Ya está, ya está. Ya está, hombre. No. No, no, no. Hoy no es vuestro día, eh, chicos. Hoy no. Bueno, estoy vacilando demasiado y verás cuando empiece a pillar. Porque además tengo como una especie de capacidad para decir las cosas y que no se empiece a pillar. Vale, 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 vale. Me parece que caen de muchos en muchos. Esto me gusta. Vale, ahora no hay perros ahí abajo. O sea, esto o ha pasado a alguien antes y ha limpiado un poco o tampoco es muy normal. El otro día es que me estaban esperando hasta debajo las piedras. O sea, tú levantabas una piedra y salían perros. Bueno, perros y coroneles y el capitán y hasta... Pues eso. Vale, por aquí tenía que haber otros dos que... Vale, por aquí vienen, por aquí vienen. Mira, 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 a todos los perros que vienen. Vamos a dejarles por aquí un regalo. Vale, mira, unas sombreras piedras, estas creo que me van a venir muy bien. Vamos a ver. Equipamiento, equipamiento. Y... Bajo el valor de armadura, aumento los puntos de vida en 51, pero bajo... No sé, no sé, no sé. No, no me lo voy a equipar. No me lo voy a equipar. Me voy a hacer el duro y no me lo voy a equipar. Vale, vamos a seguir. Vale, perritos, perritos. Vale, ya viene por ahí el boss. Así que, momento de salir para atrás. Quieto, león. Quieto, león. Vale, vale, este cae, este cae. Este va a caer, pero vamos. Vamos, que se cae. Vale. Bueno, se va. Se va. No me puedo alejar tanto. Bueno, pues si no me puedo alejar tanto, pues venimos un poquito más para acá. ¿Dónde estás? Vale, me va a salir... Ah, bueno, menos mal. Digo, me va a salir justo pegado a mí. Vale, vale. Bueno, bueno. O sea, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Bueno. O sea... O sea, esto es para empezar a pensar. No, no, es que aquí Ignacio está haciendo cheto y se ha metido... Pues no, 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 señor. No estoy haciendo... Bueno, bueno, que a niyaco. Pero que a niyaco, por Dios. O sea, es que ahora mismo me sale todo bien. ¡Qué maravilla! Nada, este... Este... Bueno, pues no pasa nada porque me den un objeto que no me valga. O sea, es que no me voy a quejar en absoluto. A ir en absoluto, vamos. O sea, qué maravilla. O sea, me acabo de cargar el perro... Y el otro día no fui capaz. O sea, lo que era morir una vez tras otra. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que aquí han tenido que nivelar un poco o algo porque... Porque es que lo del otro día no era normal. O sea, os lo digo. Era jodidamente épico intentar matar nada. ¿Vale? Creo que es todo gracias a mi táctica de irme por el otro lado. O sea, está claro. Está claro que el... El truco es irte por allí. O sea... Bueno, me lo estoy inventando, ¿no? Pero vamos. Que a la prueba me remito. Que estoy avanzando. Y no me están estorbando prácticamente nadie. Y caen los perritos de un golpe. O sea, una maravilla. Es así, sí. Así, sí. Voy a llegar ya incluso a la zona del capitán. Que voy a limpiarme la zona de abajo también. Vamos a ver. Bueno, es que caen de dos golpes estos ahora. Bueno, bueno, bueno. Mega épico. O sea, así, sí. Bueno, espérate, espérate, espérate. Que vienen ahora por aquí todos. Vale, veo que hay cosas que no han cambiado en el juego. Vale, 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 y ya está. Bueno, 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 bueno. Me acabo de petar a Dios sabe cuántos. O sea... Mira, 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 mira. ¿Para dónde va ese? ¿Lo habéis visto correr? Ese ha venido a saludarme, ¿eh? Bueno, pues voy a ir a saludarlo yo, hombre. Que por mí no quede. Ya que ha venido el hombre, pues... Mira, por aquí viene, por aquí viene. Vale, vale, me quita vida. Me quita vida, pero lo mato. O sea, una cosa normal. Bueno, o sea, está claro que el otro día estaba esto mega chetado o algo. Porque no era normal. O sea, era el puto día de matar a Ignacio. Ese era el día. Ahora estaréis diciendo... ¡Wow! Ya no muere. Ahora qué gracia tiene el vídeo. Ya no muere. Pues tiene gracia. Tiene gracia. El hecho es que no muera. O sea... Bueno, a lo mejor era más gracioso cuando moría, ¿no? Pero... Pero... Así me lo paso yo también mejor. ¿Vale? Vale, la segunda la he tirado donde no debía. Bueno, 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 bueno. Es que ahora sí caen. Así sí. Así sí. Joder. Ya era hora. Vale. Vamos a ver qué nos ha tirado por aquí esta peña. Estaréis diciendo... Ah, está poniendo otro servidor, ¿no? Sigo en el mismo. O sea, el segundo que aparece. El europeo, el segundo. Por si algún día queréis echar alguna partida conmigo, pues que sepáis que estoy en el segundo. Que es... No me acuerdo cómo se llama el servidor este. No es Heredur. Heredur creo que es el primero. Pues el segundo que aparece en lista. Vamos. El segundo europeo. Ahí es donde estoy jugando. Porque ahora estoy jugando. El otro día estaba muriendo, simplemente. Ahora ya no se ríen tanto. Ahora ya no, ¿eh? Madre mía, madre mía, todos vienen. Venga, venga, venga. Nada, ya estáis muertos, ya estáis muertos. No tienen nada que hacer. Nada, nada, chicos. Lo siento. Gracias por participar. Y a seguir muriendo. Bueno, 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 bueno. Te lo lanzo. Venga. Bueno, o sea... Si esto sigue así... Si esto sigue así... Creo que voy a poder con el capitán. Bueno, o sea... No sé si subir... Voy a subir a nivel 21. Voy a ver... Voy a ver si puedo matar por aquí algo más. Que yo creo que sí. 30 monedas. Va, qué leche. O sea, me la juego. Me la juego. No... A lo loco. O sea, no voy a intentar ni subir. No... Creo que puedo. Vamos a ver si es así. Venga, a ver. Ya viene por aquí. Ya viene mi amigo. Bueno, bueno, bueno. Es que no le quito nada de vida, eh. Hay cosas que no cambian. Sigo sin quitarle prácticamente nada. Y él seguirá reventándome de un golpe. Madre mía. Venga. A jugar a las carreras. Vida. Por un poco. Necesito que me suba un poquito más la vida. Bueno, es que no le quito nada. No le quito nada. Venga. Cogemos esto de aquí. Y nos vamos de aquí. Búscame. Me he enganchado. Venga, 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 venga. Venga, que es lentito subiendo escaleras. Quítate, quítate, quítate. Y, uff. Uff, sí, sí, sí. Vente a fuego. Me voy. Venga. Dejado en el suelo. Ahí estamos. Venga, venga, venga. Una. Dos. Vámonos, vámonos, vámonos. Uff. 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 Ese me ha dolido. Vámonos. Venga. Vámonos. Oh, madre mía. Estoy ya. Estoy ya. Estoy en las últimas ahora mismo. Vámonos. Estoy en las últimas. No, no te pongas al lado. No te pongas al lado. Vámonos. No. Mierda. Casi lo tenía, casi lo tenía. Bueno, es posible, es posible. O sea, lo puedo con él. Pero es que no me puede tocar. O sea, llego ahora mismo a dos toques. Dos toques es lo máximo que me puedo permitir. Venga. Vamos a reparar el equipo. A ver si puedo. Y a ver si puedo comprar para volver al sitio. Reparar el objeto. Reparar todo. Sí señor. Y voy a venderte. Ya de paso, ya que estoy aquí, voy a vender toda la borralla que tengo. Vamos a ver. Tenemos por aquí esto. Esto me lo voy a guardar. Me va a subir 30 puntos al valor de armadura. Así que me interesa. Esto lo vamos a vender. 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 No. Que tiene gemas. Vale. Luego después se las quito. Eso. Lo vamos a vender. ¿Y esto qué es lo que hace entonces? Aumenta de puntos de vida en 17 durante una hora. Vale. Pero no me da... Esto es una cagada como un castillo. Yo pensaba que me daba la vida en el momento. Y lo que hace es que me suma vida. O sea, lo podía haber utilizado al principio y me hubiera venido. Vale. Eso fuera. Vale. Y eso lo vamos a dejar de momento. Nada. Sin pociones. Sin pociones. Sin pociones. O sea, vamos a demostrar que somos capaces. Hombre. Gruta de la Clare. No. Aquí. Crystal Rey. No. ¿Dónde está? Busque salvaje. 1720. Cuadra. Aquí vamos. 12 monedas. Venga. Pues 12 monedas. Vamos para adentro. Uf. Vamos a... A colocarnos. Prepararnos. Eh... Creo que van a volver a salir todos los bichos. O sea que tendremos que ir abriéndonos paso poco a poco. Esto es lo malo que tiene morir. Que vuelva a salir todo el mundo. Tampoco hace falta que vengáis todos de golpe. Que no... Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos como el otro día. Ya hemos empezado con la fiesta. Ya hemos empezado con la fiesta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha cambiado tanto esto? ¿Qué ha pasado? O sea... Que alguien me lo explique. O sea... He pillado dos golpes y ya me han bajado toda la vida. Uf. No he cambiado ningún objeto. Vale, ahí viene un coronel. Y por aquí me voy yo con el rabo en tracción. No, quítate, 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 quítate. Ya estamos pillando. Venga, cogerme ahí a los perros. Eso es, eso es. No, no, no. Para atrás, para atrás, para atrás. No viene nadie. No. Vale. Uf. Qué liada, ¿eh? Vale, este voy a atacar de dos golpes. Creo que voy a tener que empezar a gastar adermantes y empezar a pillar funciones, ¿eh? Porque no es normal lo que me quitan estos bichos. O sea, no es normal. Bueno, parece que hemos empezado ya con otra vez capítulo de pillamiento. Casi me hago en el mismo capítulo los dos, que era mi intención. Pero parece que no va a ser posible. Parece que me voy a tener que ir por patas. Uf. Madre mía. Vale. Un poquito de vida. Venga. Venga, dejarme algo, hombre. No seáis tan rakanos. Coño, dejarme vida. Venga, a ver dónde está mi amigo el coronel. Venga. Si sé que estás ahí. Vamos. ¿Por dónde vienes? Por ahí. Ya te vi. Venga, venga, venga. Vale. Bien lanzado. Bien lanzado. Sí, señor. Yo creo que si lo llegas a lanzar un poquito más... Más mal, pues no le doy ya... No es que no le dé a él, sino que es que creo que le hubiera dado a... A Parla. Vamos. O sea. Bueno. Ya van cayendo, ya van cayendo. Bueno, 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 bueno. Va a morir. Esto es lo malo que tiene volver a entrar en el puñetero bosque este. Que de pronto te empiezan a salir bichos por todos lados y se vuelve a poner otra vez todo como mega épico y... Y madre mía. Venga, a ver quién viene. Bueno, pero ¿por qué si yo estoy atacando aquí arriba? Tienen que venir por detrás de mí. ¿Quién te ha llamado a ti? ¿Y a ti quién te ha llamado? Venga, muérete. Vale. Ya está. Voy a hacer una cosa. Yo creo que vamos a hacer un corte. Como hemos conseguido un poco lo que queríamos, que era matar al carcelero. Lo vamos a dejar y así voy a hacer un capítulo íntegro, nada más que para ir a por el capitán. Que tengo ganas de darle, pero no sabéis cuántas. Así que, bueno, lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartid el vídeo, decírselo a la gente. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!